La nueva Champions ya está con nosotros y hoy voy a jugarla en FC25. ¿Cuál será el ganador? Nuevo vídeo de FC25, en el día de hoy vamos a jugar la nueva Champions. Así que si aún no sabes cómo funcionan las nuevas Champions, en este vídeo vas a saber cómo. Y aquí tenemos los 4 bombos que hay ahora. Bombo 1, Bombo 2, Bombo 3 y Bombo 4. Quedaos hasta el final del vídeo para averiguar cuál es el equipo campeón de esta nueva edición de la Champions. En el día de hoy voy a estar manejando al Real Madrid, porque ha ganado la última Champions. Y vamos a ver si son capaces de ganar la Champions en este nuevo formato. Y aquí tenemos nuevos comienzos. Hoy tenemos esperanza. Hoy soñamos. La temporada comienza hoy, a jugar. Pero antes de empezar la Champions, os recuerdo el sorteo que tenemos activo de los 3 FC25. Para participar, muy fácil, estar surquitos al canal, darle like al vídeo y pon abajo en los comentarios participo con vuestra arroba de Instagram. Si haces todos esos requisitos entrarás en el sorteo de los 3 FC25, así que ya sabes. Y ahora sí, vamos con la Champions. Por aquí tenemos el menú. Primera novedad que tenemos es que sale marca. La verdad que esto está bastante guay. Yo creo que lo mejor son los comentarios de la gente. Aquí pone Kai Adrenalina pura y dura. Parece que a Robin no le ha gustado el sorteo. Como veis, el once titular del Madrid no voy a cambiar nada, porque no hay que cambiar nada. Bueno, igual lo que voy a hacer es poner a Bellyham de MCO. Yo creo que Bellyham va mejor de MCO. Aquí tenemos oficina. Y si nos metemos aquí dentro, tenemos la clasificación con todos los equipos. Ya sabéis que es una clasificación con todos los equipos, del 1 al 36. Y bueno, yo creo que ya está todo listo. Vamos a empezar la Champions. Primer partido es Real Madrid-Stuttgart. En la vida real, el Madrid ganó 3 a 1. Vamos a ver aquí en FIFA. Simulamos el partido y el resultado es de 2 a 1. Doblete de Vinicius. Bueno, se estrena bien el Madrid. Ahora vamos a ver la clasificación tras esta primera jornada. El Madrid está en la posición 11. Hay muchos equipos que han ganado su primer partido. De momento, el primero es el Inter. De momento, los últimos tenemos al Bayern de Múnich. El Milan, que tienen 0 puntos. Bueno, ¿cómo que Kompany? ¿En serio Kompany no está? Kompany no tiene la cara hecha. Tenemos por aquí esta imagen con Watkins y el Divo Martínez detrás. No sé la verdad en qué momento del partido ha sido esa foto. Parece que Sarod estaba muy triste con el Aston Villa. Pone buenas noticias al fin. Damos comienzo a la segunda jornada, que el Madrid se enfrenta contra el Lille. Vamos a ver este partido contra el Lille del Real Madrid. Ahí la tiene Rodrigo. Bellyham. Le pega Bellyham para Donla. Tiene Killer Mbappé. Ahí está en la frontera del área. Ojo Mbappé. Le pega Mbappé. Golazo. Vaya tiro de Mbappé. 1-0 para el Madrid. Ojo, y este point of view de Mbappé. Vaya, qué guapo, eh. Qué disparo. Ahí está el primer gol de Mbappé con el Madrid en esta Champions. A ver cuántos marca al final. Ojo, que puede empatar el Lille. Le pega el Lille. Bueno, ha empatado el Lille. ¿Cómo se pone el partido? 1-1. El entrenador ni se lo cree. Ahí está Mbappé en el área. Vamos a ver qué hace el francés. Se para. Pasa atrás. Para. Bellyham fuera. Pues ahí estaba el empate. Y bueno, tenemos final del partido. 1-1. El Madrid se deja los puntos contra el Lille. Ese empate contra el Lille deja al Madrid en la décima primera posición. Y en los diez primeros no hay ningún equipo español. El Barcelona en la 23. Parece que esta Champions va a ser muy dura. Pero esto solo ha hecho nada más que empezar. Y ahora viene un partidazo. Real Madrid contra Borussia Dortmund. Se repite la final del año pasado. Real Madrid contra Borussia. Tractan los jugadores al terreno de juego. Y vamos a ver quién gana. Ahí está Jules Bellyham. Bebote para Rodrigo. Le pega Rodrigo. Gol. 1-0. Ataca el Dortmund. Busca el pasa atrás. Ahí está el pasa atrás. Le pega el delantero. Bueno, empata el Borussia Dortmund. Ahí va Dejemi. Busca el segundo. Ojo a Dejemi. Se mete en el área. Pasa atrás. Busca el pasa atrás de Dejemi. Pasa atrás para Brandt. Otra vez a Dejemi. Le pega Dejemi. Courtois. Balón largo para Kirashi. Ojo a Durkirashi de cabeza. Bueno, intentaba un Van Persie. Ahí está Mbappé. Buen balón para Bellyham. Pude marcar Bellyham al medio. Ahí está Vinicius. Balón para Mbappé. ¿Hay fuera de juego? No. Ahora lo veremos. Mbappé. Gol de Mbappé. Y no había fuera de juego. Porque aquí tenemos a Mbappé celebrando el segundo. Dortmund busca el empate. Ojo que puede estar aquí. Ahí está Mal en mano contra Courtois. Dispara Mal en 2-2. Otra vez que Dortmund empata al Madrid. Y hasta aquí el partido. 2-2 empate. Pues otro empate más para el Madrid. Vamos a ver cómo queda la clasificación. Pone uno en los comentarios. Está bien. Increíble. Y ojo porque tenemos por aquí a Axel Dugs que pone a este paso perderé la paciencia. Hashtag me bajo del club. La gente del Madrid ya no confía. Después está Dani que está llorando. De momento el Madrid va en la posición número 12 con 5 puntos. Primero va el Leverkusen y Liverpool empatado a puntos. Que han jugado 3 partidos y han ganado los 3. Y ahora se viene un partido bastante complicado para el Madrid contra el Milan. El Milan que tiene este año esta equipación nueva. Y va Álvaro Morata. Ojo Morata que se marche de Brutiger. Morata golazo. Y esto sigue así. El Madrid va a tener que jugar la fase previa antes de entrar a octavos de final. Y está Morata. Unifuera de juego. Sigue Álvaro Morata. Le pega Morata a Courtois. De momento mucho mejor el Milan. Ojo. Ven a hacer golazo a la escuadra. Tremendo el gol que ha marcado el Milan. Ahí está. Bely Ham le puede pegar. Balón para Mbappé. Le pega Mbappé al palo. Poner para el Milan. Remate de cabeza. Gol de Morata. 0-3. Y ese sería el final del partido. No pasa nada. En la segunda parte 0-3 pierde el Madrid. El Madrid está en la posición 24. Bueno. Yo creo que ahora mismo estaría fuera de hasta los play-offs. Héctor pone. Así no podemos seguir. Churco Davilla pone. Mi montaña de quejas no deja de aumentar. La gente no está contenta con el Madrid. Y las cosas no se pueden poner más difícil porque ahora el Madrid juega contra el Liverpool. Pues vamos con este partido. El Madrid está obligado a ganar. Ahí está Bely Ham. No se la quita nadie. Bely Ham contra Lisson. La para Lisson. Ahí está Mbappé. Pasa atrás para Chambeni. Chambeni para Vinicius. Bely Ham. Ahora sí. Bely Ham marca. Diego Jota. Pasa atrás para Moussala. Le pega Salagol. Empate. El Madrid siempre empieza ganando los partidos pero después le acaban empatando. Ojo Macalister. Le pega Macalister. Gol. El Liverpool acaba de remontar al Madrid. 2-1. Ojo Bely Ham. Puede empatar el partido. Bely Ham. Ahí está. 2-2. Bely Ham logra el empate. 2-2 en el partido pero bueno. Un punto yo creo que no le sirve mucho al Madrid. Y hasta aquí el partido. Acaba en empate a 2. Dos goles de Bely Ham pero no ha sido suficiente para ganar al Liverpool. Y la clasificación queda algo tal que así. Cinco partidos. Una victoria. Tres empates. Y una derota. Al Bayern de Múnich también le está costando al igual que el Arsenal. Vamos que esto está siendo una Champions bastante difícil para todos los equipos. Este formato de Champions puede ser mucho más difícil que el que teníamos antes. Parece que la gente del Madrid vuelva a tener ilusión. Hashtag ilusión. El siguiente partido del Madrid es contra el Atalanta. Yo creo que este. Vamos a simularlo. Y el resultado es de 1-3. Siguiente partido es contra el Salzburgo. Esta vez. Voy a simular otra vez porque parece que va mejor cuando simule el partido. Y el resultado es de 3-1. Parece que el Madrid juega mejor cuando estoy simulando el partido. Y con esa victoria en Madrid se pone en la posición 9. De momento entraría en el playoff. El primero que sigue yendo en Liverpool. Después Manchester City. Celtic. Pone Gunnar Asper en las noticias. Hashtag FOMO. ¿Qué significa Hashtag FOMO? ¿Alguien lo sabe? Y ahora vamos con el último partido de esta primera fase de la Champions que es contra un equipo bastante random. El Madrid debería de ganar. Un poco que ha perdido. Ha marcado Salah. Pero supongo que será un Salah falso. Pues a ver cómo ha quedado todo. El Madrid ha quedado en la posición 16. Bueno. A punto de caer eliminado. Y los 8 primeros han sido Liverpool, City, Leverkusen, Celtic, Milan, Atleti, Aston Villa y el Sporting de Lisboa. Pues vamos a ver ahora la siguiente fase. Fase de eliminatoria. Que al Madrid le ha tocado contra el Bayern de Múnich. Pone uno en los comentarios qué decepción. Y otro pone tan precioso que cualquiera se acabaría enamorando. La verdad es que los comentarios son bastante random. Partido de ida. Fuera de casa. Vamos a ver cómo queda el Madrid. Dentro de Harry Kane al segundo palo. Ojo. Carvajal que se la ha dado. Bueno. Casi marca Coman. Ahí va Mbappé. Centro con el exterior. Balón paréntesis de cabeza. Noyer. Ahí está Musiala. Le va a pegar Musiala. Gol. Ahí está Musiala. Puede margar el segundo para el Bayern. Jamal Musiala. Gol. 2-0. Esto se le pone ultra difícil al Madrid. 2-0 perdiendo. Ahí la tiene Mbappé. La va a cruzar. Mbappé. ¿Para dónde Noyer? A ver esta. Mbappé le pega. Golazo a la escuadra. Pues está Mbappéendo la falla. 2-1. Ojo con este. Mbappé se le da Vinicius. Vinicius solo. Mano a mano contra Noyer. Ahí está Vinicius para el empate. Se hizo gigante Noyer. Se acaba el partido de ida. 2-1. Gan el Bayern de Muni. ¿Consigirá remontar el Madrid en el Santiago Bernabéu? Ojo porque en las noticias la gente no está nada contenta. Por ejemplo, tenemos a Jackson, aficionado del Madrid, que pone una cara triste. O por ejemplo Jean, que también dice fracaso total. A ver, yo tengo una teoría. Es que si vemos el partido el Madrid va a perder o va a empatar. Es lo que ha pasado en todos los partidos que hemos visto. Así que vamos a simular el partido contra el Bayern de Muni y el resultado es 3-1. Ahí está. ¿Lo veis? Mendy marcando en el 109 para dar al Madrid el pase a la siguiente fase. El Madrid juega mejor cuando simula el partido que cuando lo vemos. Pues ahora vamos a octavos de final y el rival, como veis, es el Manchester City. Y es que aparte hay partidazos como Juventus, Leverkusen, Barcelona, Liverpool, Arsenal, Atleti y después aquí en el otro lado partidos bastante malos, la verdad. Vemos en las noticias que la gente está un poco... no sé cómo decirlo. Por ejemplo, Axel está con el corazón partido. Carter dice, ¿creéis que debería llevar a mi pareja al estadio? Hashtag dudas. Madre mía. Brutal. Ya que lo de simular el partido está funcionando, vamos a simular el partido de ida... bueno, 0-0. Pues todo se decide en el partido de vuelta. Pues por aquí estamos en el Etihad Stadium para decidir qué equipo pasa a cuartos de final. Es el mismo escenario que tuvimos el año pasado, pero esta vez con un 0-0 en el marcador. Hay rivales de momento que le está tocando al Madrid. De momento, lo más difícil posible. Lleva de Bruin. Madre mía, de Bruin, que pase. Deja sola. Hanan, le pega a Hanan. Courtois a corner. Ahí está Phil Foden. Gol de Foden. Ojo, Vinicius. Buena jugada. Ahí está. Vini para el empate. Empate Real Madrid. Vinicius Junior marca el 1-1. Aquí tenemos la repetición. ¿Cómo la ha visto? Vinicius. Bastante guapo. Qué gran definición. Ojo, ojalá que se la quita Rudiger. Buen balón para Grilis. Ahí está. Ya Grilis cultúa rebote gol. El gol sube el marcador y De Bruin marca el 2-1. Ahí está Mbappé. Se marcha de Ake. Ojo que eso puede ser roja. Eso puede ser tarjeta roja. Si va solo. Y ahí tenemos tarjeta roja. El City se queda con uno menos. Le va a pegar Mbappé la falta. Ahí tenemos a Kylian Mbappé. ¡Qué golazo! ¡No me lo creo! Vaya golazo de Kylian Mbappé. El Real Madrid empata 2. Espectacular el golpeo de Mbappé. Imposible para Ederson. Ahora el City con uno menos. A ver cómo afronta el partido. Ahí está Judd Belligam. Balón para Hendrik. Ojo, Hendrik. Está Mbappé solo. Se la da. Ahí está Mbappé para el segundo. Otro gol de Mbappé más. Y es el tercero. Remonta el Real Madrid 2-3. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho es cambiar de formación. Poner esta formación de aquí. Y ha sido poner esta formación y el Madrid ha empezado a marcar goles. Ojo, Haaland que está solo. Pueden empatar el partido. Ahí está Edlin. Haaland al palo. Ojo, Hendrik que ahora está solo. Puede sentenciar el partido. Ahí está Hendrik. Ojo, Hendrik contra Ederson al larguero. Ah, mira. Ahí en la grada se ve la mascota del City. Bueno, a punto de marcar el City. Ojo que Mbappé ahora está solo. Puede sentenciar el partido. Ahí está Mbappé. Hat-trick de Kylian Mbappé. Para esto vino Mbappé al Real Madrid. Para tener noches mágicas como esta. Gana el Real Madrid y estará en cuartos de final. Vaya partidazo que hemos tenido. Mbappé se lleva el balón a casa. Sin duda alguna yo creo que este ha sido el mejor partido de esta Champions de momento. Aquí tenemos los otros partidos. El Leverkusen gana la Juventus. El Liverpool pierde contra el Barcelona. Y el Atleti queda fuera de la Champions contra el Arsenal. Pasa también el Stuttgart. También pasa el Celtic. El Milan y el PSG pierden penaltis contra el Sporting de Lisboa. Pues vamos ahora a los cuartos de final y estos son los emparejamientos. El Real Madrid jugará contra el Stuttgart. El Madrid viene de ganar al Bayern de Múnich, City y ahora Stuttgart. A la gente le ha gustado el emparejamiento contra el Stuttgart. Dice Tara. Increíble, apasionante y excelente. Riza dice Ole. También por ejemplo Andrew dice una maravilla de partidos. Vamos a simular el partido de ida contra Stuttgart y el resultado es de 1-2. Y ahora vamos a simular el partido de vuelta. Real Madrid contra Stuttgart y ganan 3-0. Pues el Madrid estará en las semifinales. El Real Madrid que se va a enfrentar contra el Sporting de Lisboa en semifinales. Y como podemos ver, la otra semifinal, Barcelona contra Milan. Así que puede ver clásico en la final. En las noticias vemos que marca dice que el Real Madrid ha tenido mucha suerte ya que se ha emparejado contra el Sporting de Lisboa. Vamos ahora con el partido de ida de estas semifinales. 2-1. Marcó Hendrik en el 75. Y ojo porque el Madrid no va a poder jugar con Cultua. Se ha lesionado. Y en la final nos espera el Barcelona. Pues hay que quitar a Cultua por Looney. Y como veis también Rodrigo. Bueno, Rodrigo ya está disponible. Estaba lesionado. Pero voy a dejar a Hendrik porque antes ha marcado gol. Vamos a simular también este partido de vuelta. Sporting de Lisboa contra Real Madrid. Último partido antes de la final y gana el Madrid 1-3 con gol de Mbappé. Pues aquí tenemos la final de esta nueva edición de la Champions League. Barcelona contra Real Madrid. Dos equipos que al principio en la liga no le hicieron nada bien. El Barcelona y el Madrid quedaron bastante lejos del primer puesto. Y aún así da igual porque han ganado octavos de final, cuartos de final, fases eliminatorias y aquí estamos en la final. Cualquier equipo que queda aquí abajo en la liga puede de todas formas ganar la Champions. Pues aquí estamos en la final. Barcelona contra Real Madrid. Nueva edición de Champions. Y bueno, pues aquí tenemos primera final en la historia clásico. Madrid-Barcelona. Ahí tenemos la nueva cinemática que está bastante guapa, la verdad. Saltan los jugadores al terreno de juego. El Madrid que va con una baja muy sensible. Va a jugar Looney en la portería. Ahí tenemos a los jugadores saltando al terreno de juego. Está Ansu Fati de titular, como estamos viendo. Y no está ya mal. No veo a Yamal. Ya ha empezado la final de Champions. Madrid-Barça. Vamos a ver quién gana. Está Dani Olmo. Le pega Dani Olmo fuera. Ahí está Robert Lewandowski. Necesita a alguien. Bueno, buen regate Lewandowski. Madrid-Barcelona. Lewandowski va topado. Madrid-Barcelona. Lewandowski le pega a Robert. Corner. Ojo, Hendrik. Balón para Mbappé. Le pega Mbappé. La primera que tiene Mbappé la envía a la jaula. Gol de Mbappé. 1-0 en la final. Minuto 40. Gol de Kylian. Aquí tenemos el point of view de Kylian Mbappé. Vaya golazo que ha metido. Imposible para Ter Stegen. Juega Rafinha. Se mete en la área. No le entra nadie. Rafinha pasa atrás para Lewandowski. 1-1. Empata Robert Lewandowski. Tenemos el empate en el minuto 67. Ahora la tiene Mbappé. Vaya pase para Hendrik. Hendrik está solo contra Ter Stegen. Gol de Hendrik. Jura poco el empate porque Hendrik acaba de marcar el 1-2. Y esta ha estado a punto de parar la Ter Stegen. Aquí vemos la repetición. Golpea en Ter Stegen pero el balón acaba entrando. Y está Frenkie de Jong. Buen pase para Lewandowski. Ahí está Robert Lewandowski. Bueno, la que ha fallado Lewandowski. Ahí la conduce Mbappé. Ahí está Mbappé con el balón. Buen regate. Qué pase le ha puesto para Valverde. Valverde de exterior. Marca el 1-3. Y este gol yo creo que sentencia el partido. Lewandowski tuvo el empate pero falló. Y se acaba el partido. El Real Madrid gana la Champions. Diferente formato. Diferente Champions. Pero la historia acaba como siempre. Según FC25 el Real Madrid debería de ganar este nuevo formato. Veremos en junio si el FC25 ha tenido razón. Si has llegado hasta aquí te recuerdo lo del sorteo de los 3 FCs 25. No os olvidéis de hacer todos los requisitos para participar. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dale like. Suscribíos para más. Y por aquí te dejo un vídeo que seguro que te va a gustar. Adiós.